A pesar de la lluvia, cientos de maestros se manifestaron esta mañana en el edificio del Poder Ejecutivo. La líder sindical, María Luisa Gutiérrez Santoyo, señaló que el próximo viernes de nueva cuenta habrá paro de labores en escuelas de Baja California. Nos vamos a enlazar con mi compañera Leslie Arechiga, que nos tiene todo el reporte. Te saludo, Leslie. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se llena el estudio, así como nuestro público de Notivisa. Nos encontramos en explanada de los tres poderes de gobierno. Y bueno, para comunicarles que el día de hoy, desde las 8 de la mañana, se dieron cita a todos aquellos maestros que pertenecen al CENTE Sección 37. También estuvieron algunos auxiliares y todas las personas que están agremiadas a este sindicato. ¿Por qué? Fueron convocados por la secretaria general, María Luisa Gutiérrez Santoyo, porque desde luego están exigiendo esta falta de pagos, tanto a interinos, a jubilados, maestros liberados, que desde luego no han recibido su pago, algunos desde hace meses y algunos desde hace años. Recordemos que la lista de jubilados es interminable y ya es una lista que tiene muchos años que todavía no se ha avanzado. Apenas en esta administración de un año y medio, que es lo que lleva María Luisa en el cargo, se han logrado 600 jubilaciones. Ella asegura que esto es muy poco comparado con la lista de maestros que realmente existe, esperando que se les dé este pago que es conveniente por todos los años que ya trabajaron. Como les comento, a las 8 de la mañana ellos comenzaron a llegar. Los cuatro niveles del edificio del Poder Ejecutivo que tengo aquí a mi espalda se llenaron de los maestros. Incluso no cabían y muchos se quedaron aquí afuera a pesar de que hubo lluvia. La lluvia no les impidió venir en esta mañana para protestar por sus derechos. Fue alrededor de las 9 y media de la mañana cuando la secretaria general, María Luisa, se presentó para darles un mensaje a todos aquellos docentes que la estaban escuchando. Y pues bueno, ante cámaras también nos corroboró que el día de ayer las autoridades del sistema educativo, sabiendo que iban a realizar este paro, se pusieron en comunicación con ella para intentar que no se llevara a cabo. Le ofrecieron algo, algunos tipos de ciertos tipos de pagos a determinadas fechas, pero ella no creyó suficiente lo que le estaban ofreciendo para cubrir la totalidad de la falta de los pagos. Y de esta manera continuó con esta convocatoria de hacer este plantón general. Las escuelas de la sección 37 no tuvieron clases el día de hoy. Cabe destacar que a pesar de que el CENTE sección 2, el dirigente estuvo aquí presente, esas escuelas sí tuvieron clases, esas no se llevaron a plantón. Solo fueron las de la sección 37. María Luisa, como les comento, también reiteró que para el día viernes se realizará otro plantón general, otro paro de labores general, porque va a mandar volantear a los maestros a que den a conocer cuáles son sus problemáticas. A lo mejor muchos de los padres de familia ven por la educación de sus hijos, pero no conocen que también son los maestros los que no están percibiendo este salario y que los maestros llevan muchos años o meses trabajando sin que lo perciban. Escuchemos un poco de las palabras que nos dio María Luisa Santoyo, la dirigente del CENTE. No, bueno, pues había una ruta para el pago de interinos, que me dicen que va a poder ser el viernes o puede ser el lunes. Yo esperaré, pero esperaré en la calle a que eso se dé, porque me molestó mucho que al término de vacaciones, bueno, hubiéramos pedido que nuestros compañeros trabajadores de la educación cobraran para que se puedan ir a un periodo de descanso, por lo menos con la tranquilidad, y que van a poder cubrir sus deudas. No fue así, dieron una segunda fecha, que sería el 30 de abril, una vez regresando también la incumplieron. Entonces, ¿qué certeza puedo tener yo que hoy van a cumplir? De ninguna manera. Por parte de información extraoficial del gobierno estatal, se sabe que el gobernador Kiko Vega viajó el día de hoy hasta la Ciudad de México justamente para gestionar los recursos de ver cómo se les va a dar solución a esta problemática de los maestros. Es por eso que no estuvo presente en las ceremonias que se realizó las mamás que trabajan en el gobierno estatal pues para festejarle su día. El gobernador está en la Ciudad de México para saber cómo se va a resolver esta problemática. Se espera que para antes del viernes que María Luisa señaló que va a haber otro paro general, pues ya haya algún tipo de respuesta, algún acuerdo en cuanto a los pagos. Hasta ese momento es mi reporte. Vuelvo con ustedes las cámaras al estudio. Que tengan muy buenas tardes.